Cantor popular y poeta, Alfredo Zitarrosa puso letra y música al Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. En general no hay ideas previas a la canción. Las canciones, al menos en mi caso, surgen siempre como una melodía primero. Primero es una melodía y después esa melodía propone un silabeo, por no decir un tarareo. Y en el silabeo hay palabras que ocupan su lugar por decisión propia. Es decir, ellas dicen, aquí estoy yo, tú eliges la que la pueda acompañar. Y entre las muchas palabras disponibles hay otras que la pueden acompañar y otras que no. Y así es que comienza la canción. Su obra manifiesta la lucidez y entrega de quien cuenta el relato de los otros. Y aunque todavía es considerado uno de los representantes de la canción comprometida, su obra trasciende el particular contexto que le dio origen para consagrarse como clásica. Alfredo Zitarrosa nace el 10 de marzo de 1936 en el Hospital Pereira Rosel, ubicado en la calle Artigas 1550 de Montevideo. Un conatural de Blanca Eiribarne, de quien recibe su primer apellido. Poco tiempo después, Blanca inicia un largo viaje dejando al pequeño Alfredo, al cuidado de sus amigos Carlos Durán y Doraicela Carvajal, quienes crían al niño como propio. Duerme, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Su infancia, él no vivía con mi madre, ni mi padre. Es decir, que él se crió con otros papás que fueron para él sus padres, ¿no? Él siempre habla de mis padres y son ellos, nosotros le decíamos la mamá Cela y el Papa Carlos. De profesión policía, Carlos Durán es destinado al pueblo Santiago Vázquez en el departamento de San José, a 50 kilómetros de Montevideo. Milonga, estabas temblando en mi corazón, aburrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos, canto de nadie. En ese pueblo recostado sobre el río Santa Lucía, Alfredo, a quien apodan el Pocho Durán, vive entre los 8 y los 11 años de edad. Allí aprende a pescar, actividad en la que cita Rosa a adulto verá una metáfora de la vida. Allí aprendí a pescar, por ejemplo, que es otra de las cosas que en la vida importan. Saber aguardar. Curioso e inquieto, Alfredo se entusiasma escuchando música clásica, andando a caballo u ordeñando una vaca. Comienza también su interés por la poesía, incentivado por Esmeralda Hiralde, su maestra de cuarto grado de la escuela número 116, y por Alma, la hermana de esta, quien le hace conocer a los poetas españoles. Cita Rosa reconocerá, en las hermanas Hiralde, una de las mayores influencias para su temprana vocación artística. Durante su infancia, Alfredo suele pasar sus vacaciones cerca de la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, a 200 kilómetros de Montevideo. Tomá allí por primera vez contacto real con el campo, otra experiencia fundacional que sabrá traducir en sus canciones. A mí siempre me llamó mucho la atención, y yo creo que a la gente lo mismo, las canciones que tienen que ver con el tema del campo, ¿no? Que bueno, que es un tema sobre el cual uno si realmente no lo conoce, no puede hablar de él, ¿no? Porque además, el otro que sí conoce y lo escucha, si no peca uno de no tener autoridad para hacerlo. Y bueno, él cuenta que en su niñez, justamente, con sus padres adoptivos, esto lo mandaban a unas vacaciones en el campo. Yo he vivido entre el campo y la ciudad, toda mi vida, desde niño, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Y será por eso, tal vez, que mi canción, que tiene una raíz campesina, obvia, también ocupa por momentos el tema ciudadano. En el caso de Negro Milonguero, por ejemplo. Negro Milonguero, qué bien. Yo hice todo lo que pude desde que me conozco como autor para dar ambos climas, pero en general lo mío es campesino. Atenta a los intereses de Alfredo, Doraicela lo acompaña a una audición de Niños Talentosos. Allí, durante un par de meses, todos los miércoles, Citarroza tiene su primer contacto con el público a través de Radio Monumental, donde se consagra como el precoz tenor. Blanca Eiribarne, en una de las visitas que realiza Alfredo, le regala la primera guitarra. Alfredo tiene nueve años, y tal vez, porque venía de ella, la considera su juguete preferido. Aprende a tocar jugando de la mano de su abuela andaluza, la madre de Blanca, quien le enseña los primeros acordes. Así, en sus primeras horas dedicadas a la música, conviven las canciones criollas que escuchaba Durán con el flamenco que suele cantar acompañado al piano por su abuela. En 1946, Blanca Eiribarne se casa en Panamá con Alfredo Nicolás Citarroza, un periodista argentino que había conocido poco después del nacimiento de su hijo. En Santiago Vázquez, Citarroza consigue su primer trabajo como aprendiz de carpintero. También surgen las primeras apreciaciones de la observación de su entorno. Enrique Antonio Dota es uno de los personajes que captan su atención. Al loco Antonio, que se había ganado su apodo por ser el único comunista del pueblo, Citarroza habría de dedicarle años después la milonga que lleva su nombre. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba, besando y dele fumar. En 1950, habría de nacer María Cristina Citarroza Eiribarne, única hermana del cantor. Cuando yo nací, Alfredo tenía 14 años ya, y bueno, cambiaron un poco las cosas en nuestra forma de vida. Él estaba hasta ese momento viviendo con sus padres. Citarroza se muda por primera vez con su madre y su hermana. La casa se llama Sombra y Sol, y queda en el kilómetro 29 sobre la ruta 1 en las afueras de Montevideo. Mi madre, sola, se instala ahí en carretera Colonia. Se hace una casa, y bueno, nazco yo, y Alfredo viene a vivir con nosotras dos. Alfredo Nicolás Citarroza acepta a Alfredo como su hijo legítimo. A partir del año 1952, el Pocho Durán, nacido Alfredo Iribarne, llevará para siempre el nombre que se convertirá en mito, Alfredo Citarroza. Cuando yo nací, mi padre ya no estaba, mis padres se habían divorciado. Este, y bueno, y el flaco yo supongo que me veía un poco como... Perdón, que bueno, porque yo a Alfredo siempre le digo el flaco. Este, me veía chica, me veía sin padre, no sé qué cosas pasaban por su cabeza. La cuestión es que él me adoptó a mí desde que yo nací. Eso quiere decir que me cambiaba los pañales, que me daba de comer. Luego de terminar sus estudios secundarios en el turno noche del Liceo José Pedro Varela, Alfredo se inscribe en la Facultad de Humanidades. Su incursión, sin embargo, dura poco. Como con sus posteriores acercamientos a materias de Derecho, Sociología, Estética y Literatura, Citarroza termina por abandonar los cursos de formación académica. Ese espíritu inestable, que lo lleva a comenzar y abandonar los más diferentes estudios y trabajos, lo acompañará hasta su consagración definitiva como cantor. En 1958, un amigo de su madre, sorprendido por la voz de Alfredo, le recomienda hacer una prueba en Radio Ariel. Allí es inmediatamente contratado y trabaja como locutor durante un año. Más tarde es convocado por Radio El Espectador, donde, entre otros, presenta a los cantores de tango Julio Sosa y Edmundo Rivero y actúa en dos radioteatros. Era uno de los mejores locutores. Este, bueno, tuvo el privilegio, justamente por ser buen locutor, por tener una muy buena dicción, una muy buena voz. Yo recuerdo que los vi, vimos a la presentación de Nat King Cole y de Marlene Dietrich. También en El Espectador conoce a Vicente Basso Maglio, escritor y poeta anarquista, de quien aprende sus primeras nociones políticas. Basso Maglio es muy popular por sus editoriales, conocidos como La Voz del Espectador, que son leídos y admirados por el jovencita Rosa. Los polémicos textos ponen en evidencia las contradicciones e injusticias que se viven por esos años en el Uruguay. Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota, y tras cartón, la muerte. En 1961, la dirección de la radio retira los editoriales de Basso Maglio del aire, por diferencias ideológicas con el autor, quien muere dos semanas más tarde. Condolido e indignado, Cita Rosa escribe una carta que se difunde en diferentes medios. Un muerto es un muerto, y no hay cosa más definitiva. Si El Espectador ya no opina, es porque Basso Maglio se murió. La jugada es perfecta. Vicente Basso Maglio, con su muerte, permitió esa brillante culminación. Última donación de este gran muerto. Sus crudas sentencias no son toleradas por el directorio de radio El Espectador, que decide también despedir al joven locutor. Iban a un comité, que creo que era por allá por el cerro, eran jovencitos, ¿sí? Y, bueno, estaban ahí con el movimiento de los anarcos. Bueno, te cuento una anécdota, que esa me la contó mamá, que es anterior, que era cuando él iba a la época del liceo. Me parece que tiene que haber, por la época, con la ley orgánica de la universidad, que, bueno, que fue un gran movimiento político que hubo, sí, en esa época de la universidad. Y, bueno, por supuesto, supongo yo que deben haber los liceos también haber apoyado. Bueno, lo que sé es que mamá, este, Alfredo se iba todos los días, tomaba la cita, que, bueno, que era el único transporte que había ahí por carretera a Colonia, y se iba todos los días a Montevideo a clase. Pero un día ella toma el unibus para ir a Montevideo y, bueno, por supuesto se conocían con todos los choferes, con todos los guardas, ¿sí? Este, y no sé qué, salió la conversación de Alfredito y dice, no, y si Alfredito dice, no, pero si no hay clase. Mamá no sabía, es decir, él iba todos los días y venía, ¿viste? Pero clase no había, había huelga, ¿está? Así que él participaba ya en aquellas épocas. Cita Rosa realiza su primer viaje a la Argentina. Vive seis meses en la provincia de Córdoba junto a un grupo de colegas argentinos, que habían trabajado en Radio del Espectador durante el exilio político, provocado por el golpe de Estado que cinco años antes había derrocado a Juan Domingo Perón. El continente está convulsionado. La Revolución Cubana abre un nuevo capítulo en el contexto latinoamericano. En 1963, Cita Rosa parte de viaje por Latinoamérica. Aunque su deseo es llegar a Cuba, se instala en Perú, donde trabaja como periodista, libretista de radioteatro y locutor de comerciales de radio. También comienza a frecuentar el ambiente artístico de la mano de los argentinos Pepe Novoa y Luis Machi. Por entonces no es extraño verlo amenizar en reuniones de amigos, cantando y tocando la guitarra. Cita Rosa debuta como cantor profesional en la televisión peruana. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria. Pero nunca pensé en dedicarme a cantar hasta que en el año 72 me quedé sin trabajo. Yo pensaba irme a Cuba. Venía de Uruguay, estaba en el Perú. Había estado un año trabajando como periodista en la prensa y en el Semanario Siete Días. Me quedé sin trabajo y un amigo mío personal, por cierto desaparecido, un entrañable amigo César Durán, que regenteaba una agencia de publicidad, me indujo a cantar en televisión. Para eso me integramos un trío con un argentino, Martín Torres. Tengo entendido que falleció Martín Torres hace poco en París. Y con ese trío tocamos dos canciones en televisión. El mismo viaje lo detiene durante el mes de marzo de 1964 en Bolivia. En La Paz trabaja en Radio El Altiplano como cantante y locutor. Llegó de Perú, que hizo su primera presentación en televisión. Y se puso a trabajar, se ve que vino con esperanzas, con expectativas de cantar y de vivir de eso. Y bueno, se puso a trabajar y yo me acuerdo que ensayaba mucho. A su regreso a Montevideo, aunque continúa trabajando en los medios locales, su deseo está definitivamente dirigido a la poesía y la canción. En 1965, Zita Rosa graba su primer disco simple. El disco se llama El Canto de Zita Rosa y contiene cuatro temas. Mi longa para una niña, el cambá, mi de amigo y la zamba recordándote su primera composición musical. A ver, oigo tu voz llamándome, recuerdo que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. El encuentro con el gran público llega en diciembre de 1965 en el Festival de Folclore del Uruguay, competencia que gana con la canción Mire Amigo. A esa presentación le siguen otras en el Hotel Argentino de la ciudad uruguaya de Piriápolis y luego en el Festival de Folclore más importante de la Argentina, Cosquín. En 1966, Zita Rosa graba su primer larga duración. El auspicioso Canta Zita Rosa incluye clásicos como Si te vas. Si te vas, te irás solo una vez, para mí habrás muerto. Mientras tanto, el clima político uruguayo se enrarece. El movimiento guerrillero Tupamaro cobra protagonismo y comienza a ser el conflicto central del escenario social. Desde la clandestinidad intentan copar la ciudad de Pando. Asume la presidencia del Uruguay Jorge Pacheco Areco, representante de las filas más conservadoras del Partido Colorado. Alfredo tuvo una época muy dura porque era bueno cuando estaba en el gobierno Pacheco Areco. Entonces, Alfredo estuvo un año sin trabajar porque, bueno, era un gran problema con el tema de los contratos por razones políticas. Es en ese contexto, hacia fines de 1966, que Zita Rosa se presenta con éxito en el Teatro Odeón de Montevideo con el espectáculo Cantar es porque sí. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Los comentarios de los diarios fueron todos muy buenos, así que, bueno, se puede decir que esa fue su presentación en sociedad. En estos primeros recitales, además de cantar, Zita Rosa opina acerca de la música popular y comparte el escenario con un conjunto de arte andaluz, entre otros artistas. Por esa época vive en la casa de la calle Yaguarón, 1021, primer piso. Esa combinación de músico, locutor y pensador habría de tomar forma el año siguiente, cuando Canal 5 lo convoca para ponerse al frente del programa Generación del 55. En el Festival Latinoamericano de Folclore de Salta de 1967, alcanza la medalla de plata por su composición Milonga para una Niña. Poco tiempo después, Zita Rosa graba en los estudios Odeón de la Argentina su segundo disco, Del Amor Herido, del que será parte la exitosa chamarrita Pal que se va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantí más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Y bueno, y un hombre que no abdicaba de su identidad, de quién era él, de dónde venía, venía de un hogar humilde, ¿sí? Este, y bueno, yo creo que esas son cosas que hoy no se usan mucho, ¿no? 1968 es un año particularmente feliz en la vida y prolífico en la obra de Zita Rosa. El 29 de febrero se casa con Nancy Marino. La invitación que reparten entre familiares y amigos dice, Se casan Nancy y Alfredo, ¿y qué? Apenas un mes después, graba un simple que incluye los temas Doña Soledad y Que Pena y presenta su tercer LP, Yo Sé Quién Soy, donde se destacan la canción del cantor Gato del Perro y a José Artigas. También en julio de 1968, inaugura la Claraboya Amarilla, un local nocturno de corta vida, donde se presentarían desde los fronterizos hasta Rubén Rada. Mientras sigue participando de festivales y ganando premios, graba su cuarto disco, en el que incluye el violín de Becho. El tema se convertiría con el tiempo en uno de los clásicos del autor. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le duele. Pueden ser muchas las razones para poner una orquesta, desde la exigencia de una compañía discográfica hasta tu propio sentido. En lo que me es personal, la primera canción que yo grabé con orquestas era vos con un conjunto de cuerdas, que no una orquesta, sino un conjunto de cuerdas, porque la canción estaba dedicada a un violinista, el violín de Becho. Es decir, fue compuesta pensando en Becho, violinista, concreto, amigo personal, cuya figuración es meródica, intenta imitar el violín de Becho. Por lo tanto, en el caso, lo que me dio fue una decisión personal y a partir de un sentimiento concreto con respecto a una persona determinada a quien estaba dedicada a la orquesta. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que se ahondre, que al dolor y al amor no nos nombres. En mis facturas pendientes con Alfredo, una era esa que te decía de que no pudiéramos elaborar juntos el tema familiar. El otro era ese, ¿no? Muchas veces disentíamos. Yo creo que el tema de la popularidad, de la fama, es un gran peso. La década del 70 encuentra a Zita Rosa en la plenitud de su vida cosechando fama. Así, mientras nace Carla Moriana, su primera hija, tiene una gran participación en la vida cultural latinoamericana. Compartiendo escenario con Mercedes Sosa, Víctor Jara, Osvaldo Pugliese y su orquesta, José Carvajal, Horacio Guaraní, Luis Landricina y Nacha Guevara, o recibiendo en su casa de Montevideo a Joan Manuel Serrat, Zita Rosa es ya una figura innegablemente respetada. Con el cantante catalán, improvisan una entrevista en la que Zita Rosa vuelve, por un momento, a su antigua profesión de periodista. Se interesa en la música andaluza y sus variantes, uno de los temas que apasionan a Zita Rosa desde la infancia. Esta influencia se manifiesta no solo en su pasión por la guitarra y su sonido, sino también en la puesta en escena de Zita Rosa en vivo, su forma de cantar, de pararse, el negro de su vestimenta. En 1970 graba su quinto disco, Milonga Madre, llamado así porque Zita Rosa piensa que la milonga es la madre del tango y de otros ritmos rioplatenses. Milonga Madre cantando te conocí, yo no supe ni cuándo... El 20 de julio de 1970, Zita Rosa se presenta en el principal teatro uruguayo, El Solís, escenario inusual para cantantes populares. Por entonces, inspirado en el disco que Serrat había grabado sobre poemas de Machado, Zita Rosa musicaliza a poetas uruguayos para grabar su disco Coplas del Canto. En el año 1971, en el Uruguay se realizan elecciones presidenciales. Zita Rosa participa en numerosos festivales a favor de Liber Sereñi, Candidato a presidente por la coalición de izquierda. Zita Rosa no concibe una simpatía política sin una militancia activa. Por ello, funda un comité de base al lado de su casa. Zita Rosa trabaja mucho para la gira en apoyo del Frente en las elecciones del 71. Trabaja mucho, mucho. Recorre todo el país. Bueno, todo lo que se sacaba en ese momento, se habían hecho unos discos chicos que se vendían. Bueno, todo ese dinero iba justamente para las finanzas del Frente Amplio. Los resultados de las elecciones consagran presidente al candidato del Partido Colorado, Juan María Bordaberri. Con su gobierno, se instaura en el Uruguay la censura de autores e intérpretes, tanto en radios como en canales de TV, públicos y privados. Al mismo tiempo, cada vez son más difíciles de concretar las presentaciones en público. Zita Rosa también es víctima de esta escalada de prohibiciones y se ve obligado a tocar fuera del Uruguay, en la Argentina y en otros países latinoamericanos. En ese clima de censura y dolor, comienza a escribir los crudos versos denominados Contra Canciones. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentro, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu ororoso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas? No recuerdo bien, pero fue antes del 73, él se afilia al Partido Comunista. Y bueno, después viene el golpe en el año 73, viene persecución para toda la gente, él ya había tenido dos allanamientos importantes, hay uno del que se habla en la guitarra negra que dice, hoy estuvo la muerte, sí, entre mis cosas. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte, revisando mi abono de tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con dolor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su baldomil, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a ariste y desquerido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte, revisando los ruidos del teléfono distintos, bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Rígides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Hicieron un operativo que, bueno, que era un poco para reírse, viste, porque llevaron hasta ambulancia y todo, porque no sé si pensarían que era lo que iban a encontrar, viste. Bueno, este... Eso fue cuando Alfredo estaba con su familia en una casa, en las Toscas, en la playa. Ellos tuvieron una época que estuvieron viviendo ahí. Que, bueno, que tiene que ver también con esa época de falta de trabajo, que era, como te digo, por cuestiones políticas. Este... Y después el otro allanamiento importante que tuvo en otra casa, que él estuvo viviendo en Carrasco, que también hubo un allanamiento. En esos tiempos oscuros, ve la luz, adagio a mi país, una de sus melodías más conmovedoras. El presidente Bordaberri disuelve el parlamento y con el apoyo del ejército, crea un consejo unicameral. Es el comienzo de la dictadura que durará hasta 1984. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rincón. Bueno, en el caso de los cantores populares, los autores populares, yo creo que la mejor rotulación que se puede aplicar a la canción de origen popular es esa, canción popular. Ocupe o no ocupe el tema político. Claro está que el autor, y en todo caso el intérprete, se planteen la tarea como una tarea artística. Pero, por cierto, que en el marco de la actividad artística caben todas las inquietudes del hombre. Y entre ellas la inquietud política. No lo digo yo, no lo dice ni siquiera un político de la izquierda, o un filósofo de este siglo, lo decía Aristóteles. El hombre es un ser político. Por entonces, nace María Serena, su segunda hija. Y Zita Rosa es convocado para interpretar el tema principal del filme argentino Los gauchos judíos, del director Juan José Jucid. Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor A los gauchos entrerrianos, sí. Es su segunda participación en la música de films, después de trabajar con el director Fernando Pino Solanas en su película Los hijos de fierro. Viene el golpe, como te digo, persecución para todo lo que era la izquierda, para todos los frenteamplistas. Y bueno, y él se tiene que ir. Entre 1974 y 1975, edita dos discos. Zita Rosa, 74, y Desde Tacuarembó. Los avisos que desde el poder llegan para que abandone el Uruguay son por demás elocuentes cuando Zita Rosa decide que es el momento de autoexiliarse en la Argentina. Dos meses después de su llegada a Buenos Aires, en marzo de 1976, tiene lugar el golpe de estado militar comandado por Jorge Rafael Videla. Zita Rosa parte a su exilio europeo en España. Sus últimos recitales, llamados Hasta el Regreso, los da en septiembre de 1976 en el Teatro ID de Buenos Aires. Bueno, salió un comunicado, un decreto, como queramos llamarle, de radiodifusión, que estaba prohibida que se pasaran sus temas. Tampoco poder trabajar en ningún lado. Bueno, y además dicho por ellos que el tema era que lo querían fuera del país. Sí, él estuvo, bueno, terco en eso, hasta que, bueno, la situación fue realmente insostenible, porque, bueno, se suponía que si no, de alguna manera, lo iban a meter preso. Entonces, bueno, ante eso, la solución fue charlarlo con él. Bueno, los dirigentes, tanto de su partido como del frente también, hablaron con él que, bueno, que poco sentido tenía un cantor que podía hacer tanto y decir tanto, o estuviera metido dentro de la casa o estuviera preso. Entonces, bueno. Y, bueno, de esa manera, Alfredo sale al exilio y, bueno, el primer lugar donde llega es a Argentina, donde está unos meses. ¿Sí? Y, bueno, después de ahí va a Madrid. Lejos del dramático escenario rioplatense, Citarroza llega a una España exultante tras la caída de la dictadura franquista. Separado de su mujer y lejos de sus hijas, que vuelven al Uruguay, la vida europea sume a Citarroza en la tristeza. En julio de 1977, viaja a México para presentarse en el Auditorio Nacional de Chapultepec. Allí presenta a Guitarra Negra, cautivando al público mexicano. El disco Guitarra Negra incluye a Estefaní, tema compuesto en un viaje a San Pablo que cuenta la historia de una prostituta. Estefaní, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame a mí. Estefaní, sé que tu corazón fala Jimmy y eso es dolor, Estefaní. Estefaní. se va a tener que sentir orgulloso siempre, allá donde está, como yo digo, con Beethoven, con Vallejo, con Rilke, este, orgulloso de ser que eso es algo de lo cual yo quisiera decir de Alfredo, fiel a su identidad y a quién era él y a dónde pertenecía. Aunque llegará a grabar dos discos, su exilio en España lo encuentra deprimido y ausente. México, donde ya ha sido recibido con cariño, parece ser el destino indicado. Allí se encuentra con su mujer y sus hijas y con el público masivo y los grandes escenarios. Sus presentaciones se extienden por el continente americano desde Canadá y los Estados Unidos hasta Costa Rica, Perú y Ecuador. Su creciente fama lo lleva también hasta Australia, donde ofrece una serie de recitales para la comunidad latinoamericana que vive en ese país, muchos de ellos exiliados. He is here. Alfredo Citarroza. I am a South American singing. De ese periodo datan los discos Textos Políticos 20 Años de Compromiso y Volveremos, que presenta en el Teatro del Ágora de México. Mire Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? El 30 de noviembre de 1980, los militares del Uruguay convocan a un plebiscito para votar una constitución con el fin de perpetuarse en el poder. Citarroza milita desde el exilio a favor del no, que gana la consulta con el 48% de los votos contra el 36% del sí, preparando el terreno para el regreso democrático. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siempre el paisano la vida, plantando trigos tempranos y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. A fines del 82, durante un viaje con su familia al festival de Varadero en Cuba, Citarroza intenta suicidarse. Nunca se sabrá con claridad qué circunstancias rodearon al hecho. Sin duda, la vida obligada lejos de su tierra es para Citarroza una carga difícil de sobrellevar. Más allá de lo meramente musical, el exilio sirve a Citarroza para descubrir la importancia del amor de sus compañeros, su lado crítico y también su fraternidad. Pero fundamentalmente, según sus propias palabras, la experiencia del exilio le permite redescubrir el Uruguay. En 1983, Citarroza viaja a Buenos Aires para presentarse en una serie de recitales en el Estadio de Obras Sanitarias. Hace siete años que no pisa territorio argentino. Está conmovido. No puedo creer que estoy acá, dice. No tuve ni un solo problema para entrar y eso fue una gratísima sorpresa. En Buenos Aires, vive diez meses frecuentando entre otros a Víctor Heredia y Antonio Tarragorroz y asistiendo a los recitales que sus compatriotas brindan en distintos escenarios de la ciudad porteña. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestro sueño. Básicamente, la actitud de quien regresa a un país que ya no es el mismo después de un largo periodo de desarraigo, después de una larga ausencia, con el deseo de aprender de los nuevos, de los que enfrentaron una realidad difícil y no obstante crearon una obra admirable durante estos años, todo aquello que yo sea capaz de aprender todavía a mi edad. El 31 de marzo de 1984, Zita Rosa regresa a su país. Hoy cumplió ocho años, un mes, tres semanas y un día de exiliado. Desde el aeropuerto, bordeando la rambla, pasando por el barrio sur hasta llegar al centro de la ciudad, una multitud lo acompaña a lo largo de las calles. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Ese reencuentro del poeta con su ciudad natal queda registrado en Guitarra Blanca, canción que más tarde tomará el nombre de Hoy desde aquí. La ceremonia definitiva se celebra el 12 de mayo en el Estadio Centenario ante 20.000 personas. Del 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. El 25 de noviembre de 1984 se realizan las esperadas elecciones democráticas. En ellas triunfa el candidato del Partido Colorado, Julio María Zandinetti, quien asume el mando en marzo del año siguiente. De los albores democráticos datan sus presentaciones junto a la murga Falta y Resto, recitales en Chile y en Cosquín, y la edición del LP Melodía Larga 1, que incluye el tema Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, boriladas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Hacia fines de la década del 80, instalado en la casa de Aconcagua 5042, la vida de Zitarrosa parece desordenarse. Mientras se separa nuevamente de su esposa y se va a vivir al que fuera su último domicilio en Almería, esquina Irigoyen, su dependencia al alcohol comienza a mostrar serias y definitivas complicaciones para su salud. Aún así, realiza giras por el Uruguay, Argentina, Brasil y México, edita dos discos y vuelve a encontrarse con Joan Manuel Serrat. De esos registros es especialmente singular la dedicatoria de Sobre Pájaros y Almas. Zitarrosa recuerda en él a Alma Hidalde, la hermana de aquella maestra que tuviera mucha influencia en su formación como artista. Su participación en la película Sur de Pino Solanas que incluye la milonga del tartamudo. La publicación de Por si el recuerdo, único libro de cuentos escrito por Zitarrosa, recitales en Chile y Buenos Aires junto a Teresa Parodi, son sus últimas presentaciones públicas. Luego de una serie de severas descompensaciones, el 17 de enero de 1989 muere Alfredo Zitarrosa. Es velado en el teatro El Galpón hasta donde se acercan miles de amigos y admiradores y finalmente enterrado en el cementerio central de Montevideo, su amada ciudad natal. Era muy tierno, muy cariñoso, tenía gran sentido del humor, este... y era muy generoso, solidario y bueno, y... y algo muy, muy importante que bueno, que es ser consecuente con uno mismo, ¿no? Este... que eso es muy difícil de lograrlo, ¿no? Ser consecuente con las cosas que uno dice. Desde una jaula brota un cantar, es un jilguero quiere volar. Duraznero y Sinacina señalan la población, comisaría y panteón, cercos de piedra y neblina, la población de curtina, la plaza con diente vi, la canchita del gurí, pocas paredes y muros, muchos terrones oscuros, el cantor vino de allí. Este pajarillo no es para adornar a ninguna jaula sino para volar. curtina o tacuán en voz me danos de San Gregorio en la pena o el golgorio aquel muchacho cantó y en su guitarra voló. Yo no sé de qué manera, pajarito de madera, con sonoridad de mirlo, nadie podrá repetirlo, la invención más pura era. de que lo acusan díganselo, pues culpa alguna nunca existió.